La guitarra La guitarra México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí México lindo y querido Si muero lejos de ti Que me tierren en la sierra Ayer de los mañecales Y que me cubra esta tierra Que es un ladrón Y que me traigan aquí Y que me traigan aquí México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí México lindo y querido Si muero lejos de ti Y que me traigan aquí Si muero lejos de ti Si muero lejos de ti Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido